Segunda parte, tres puntos del plano poético, el conocimiento por el oxígono. Por un punto pasa unas veintilitas rectas, por dos puntos pasa una sola recta, la que define precisamente estos dos entes en cuerpos, en diámetros, en peso, en volumen físico. Por tres puntos, no alineados, pasa un determinado plano, uno y solo uno. Pero, no se preocupen, no se trata del comienzo humoroso de una elección de geometría para principiantes o iniciados, ni es un prolegómeno para adentrarse en los áridos callejones de un tratado con que hipotéticos calcificadores cabalistas, probablemente pacientes, didácticos, frasas aburridos, ilustrarían los más diversos colorarios de la regla áurea. No, se trata de poesía, no de geometría. Se trata de puntos espirituales y corporales, de signos, de señales poéticas aparentemente diversas, pero que componen el plano peculiar por el que se trazan las letras de la resurrección y de la poesía, el renovado, carnal y espiritual misterio de la vida nueva. De los infinitos puntos que conforman mi plano poético, aquí se mencionarán tres. Tres no alineados, tres distantes en el tiempo y en el espacio, y sin embargo conjuntos, íntimamente relacionados, pertenecientes a la misma actitud esencial honda, creadora y humana. Aquí se hablará del florentino Dante Alighieri, nacido en 1265 en el pequeño poblado de San Martino del Béscobo, y muerto en 1321, a poco de regresar a Rabel. Se hablará del Montevideo Universal, Isidore Carr, conde de L'Otremont, nacido en 1846 en Montevideo, aunque hay quienes, como de Garberto, afirman que nació en Francia, y muerto, dicen, en París en 1870. Y se hablará, finalmente, del estadounidense Raymond Carver, nacido en 1939 en Oregon, y muerto en Port Angeles, Washington, en 1988. 1. El hielo y el fuego Dante Alighieri miraba la blancura imponente de los picos nevados en la lejanía. En un breve paseo por la sanidad de Verona, ciudad donde había hallado refugio provisorio, Dante Alighieri, el autor de la comedia, más tarde y con intervención de los escultores del adjetivo calificativo La Divina Comedia, miraba a lo lejos de la irregularidad crespa de los picos nevados, canosos, puros. Miraba el hielo. Miraba el hielo y pensaba en el fuego, no en el fuego espiritual, metafísico, conceptual, sino en las lenguas ardientes de las llamas, en el fuego del horrendo suplicio material al que había sido condenado a su ciudad, Florencia. Dante miraba la frescura lejana del hielo y pensaba en el fuego, en el tormento, en la condena o probiosa. Dante no fue ajeno a su tiempo. La poesía jamás lo es. Al volver por la noche a su refugio en Verona, tuvo una amable conversación con el obispo. Bebieron vino, un vino puro proveniente del lejano sur, un vino tinto, rojo, de alma rubí y de estellos sangrientos, un vino del sacrificio y de la resurrección, un vino dialéctico. De la calidez del trago, pasaron de inmediato a la calidez de las palabras, a la tibieza del sonido, a las sílabas articuladas, pronunciadas, escuchadas y comprendidas, intercambiadas en conversación conjunta y fraterna. Las palabras son otra bebida, una bebida sin cuerpo, una bebida distinta, pero por demás fuerte y espirituosa, que Dante y el obispo escancearon y disfrutaron prodigos esa noche, hasta muy tarde, hasta que ya casi había desaparecido la misma luz de la luna y solamente se divisaba en los prados del cielo, su hueco sin espíritu. El exilio de Dante, como todos los exilios de todos los poetas en el mundo han sido, fue un exilio repleto de palabras. El obispo de Verona sostenía que existían pares, conjuntos de palabras supuestas, así por ejemplo, blanco y negro, según la cortedad de su entendimiento, eran atributos contrarios, uno era la negación del otro. Dante, por su parte, creciendo su lucidez e intuición, aseguraba que no, que blanco no era lo contrario del negro, que se trataba de dos virtudes de la materia de las cosas, de dos atributos separados, distintos, pero no necesariamente opuestos. ¿Por qué no, ya que hablamos de colores, argumentaba Dante, decimos que el rojo y el blanco son atributos opuestos? ¿Por qué no decimos que el azul y el púrpura lo son? El obispo, ante los sencillos argumentos basados en el sentido común, y no por el bate, quedó meditando, se meció en los cabellos, acercó del moraco para los labios arrugados, humedecidos, y mientras continuaba pensando, bebió otro trago. al fin, concedió, y era razón, ilustre Dante. Dante lanzó otra vez, en el misterio dichoso de las palabras, hielo, y fuego, tampoco eran palabras supuestas. aunque en el primer caso, el vocablo inventara el palestado, y la lejanía frígida del exilio, y en el otro, el tormento grimido por sus propios compatriotas, por quienes en la ciudad que amaban, en ese momento, detentaban el poder. hielo y fuego, eran palabras hermanas, resultaban parientes. Según versados y especialistas, Dante había comenzado, no mucho después de 1309, a encontrar las palabras en medio del camino, las palabras que lo conducirían en azaroso desplazamiento desde el inferno, pasando por el purgatorio, hasta el paraíso, hasta la cúspide de la vida nueva que otorga la poesía, vida nueva que había gozado ya en título homónimo, compuesto probablemente entre 1292 y 1293, la serie de, aunque de menos predicamento que la exilsa comedia, Vita y Mova. Dice Dante al dar inicio al primer canto del inferno, perdido en la selva oscura, inmediatamente antes de avisar la colina luminosa. Abro con esta, las traducciones son mías. En medio del camino de la vida, perdido en una selva oscura, había extraviado la vía recta. ¡Ah, qué duro es decir cómo se mostraba! Esta selva salvaje, ácpera y fuerte, porque todavía en el pensamiento me llena de pavor, tan amarga como la muerte. Pero hablaré de lo que descubrí para agarrar del diente al fin encontré. No sé cómo entré en esa selva, que tanto sueño tenía en ese momento en que abandoné la senda valerera. Pero llegar a tener una colina en donde terminaba el valle que de terror me había confundido, miré a lo alto y vi que en sus laderas asomaban ya los rayos de lácteos que guía otros por la senda de la verdad. Fin de círculo. Bilizar las laderas de esa colina, de esa elevación luminosa, es lo que permite la práctica de la poesía. Otra vez la actitud y el compuesto oximorónico. Ver en la oscuridad, bilizar desde el infierno la posibilidad cierta, segura, del cielo. De la misma manera que se ansía, dando saltos angustiados y alegres y vacilantes o seguros pasos, el fin de ese juego feliz y extraño de la infancia que en el río de la plata se denomina rayuela, denominación y juegos llevados a bizarro monumento por Julio Cortázar en su famosa novela disruptiva, para alcanzar la meta y hollar con la planta triunfadora de los pies las consonantes y vocales de la palabra cielo, trazadas en grandes letras de tiza blanca sobre la irregularidad de la veredad. En un inicio de milenio asignado por las diversas marcas de árboles sin consistencias, la poesía parece como una certeza sin poder, pero con mayor poder todavía, con otra clase más humana, menos rígida, más implacablemente flexible de poder hermoso. Y aquí, otra vez, el posible planteo de una apodía. La hermosura, así con mayúsculas, se aparta del poder, también con mayúsculas, y viceversa. Pero el poder implícito en la hermosura, aun cuando su referente sea terrible o aluda a lo propio, es liberador, tiene una virtud evidente y a la vez secreta, la de la felicidad que se construye. Cuando los artefactos y mecanismos más o menos abstrusos, más o menos complejos, de otros poderes fundados en sistemas de formulación exclusivamente racional, de persecución de conocimiento, han declinado o caído, la poesía se levanta y divisa al fin del valle infernal, los rayos luminosos pródigos sobre las espaldas de la carpada colina, sobre la colina al fin clara de la vida. La misma noche en que amablemente departió con el obispo, Daniel a Miguel comenzó a arrapatear algunas otras líneas, unos versos diferentes, llenos de hielo y fuego en mezcolanza, de densas y altas llamaradas de nieve, versos que ardían lejos de aquella otra pasión diversa, que confinó en su oquedad sombría, en un sitio locus determinado de la verlo, a los amantes Paolo y Francesca. Las vocales, las consonantes, la materia pura del sonido escrito, los picos, sogas, y el veramen de las letras entero, hinchido, oscilaban, se movían en silencio, no se escuchaban los giros en la oscuridad de la noche veronesa, el maderamen compacto del texto, guardaban en el somno estricto voto de obediencia, el viento vivo de la eternidad hacia ir y venir en las palabras, las hacía deslizar como naves sobre las olas de un interminable océano, sobre el agua sabia y ignota un mar nuevo y candente. Esa noche, a la luz indecisa de un candelabro discreto, Dante añadió unas líneas de sentido opuesto solamente en superficie, otra vez la construcción oxymorónica, figura y eje retórico de esta aproximación, de este ensayo que procura hablar de la celebración de la poesía. Dante agregó unas líneas a la vez heladas y calientes, unas líneas de felicidad y horror, de carcajeante tristeza, al dibujo trazado con consensuada paciencia sobre la sustancia inasible del envidio, al paisaje feroz y beatífico, a la vez de la omniere.